¡Suscríbete al canal! ¿Entramos? No, pará, hay que esperar una señal. Si entramos ahora, no pasa nada, cagamos todo el operativo. Che, ¿por qué estamos todos acá tan...? ¿Por qué no vamos a la habitación que estamos mucho más... ¡No se encanta el baño! Ahora empieza la joda, gordito. Ahora vas a ver lo que es esto. ¡Ya sé quién sos! ¡Ya sé quién sos, hijo de puta! ¿Pero qué te pasa? ¡Vos a tratar de viejos! ¡Vos a tratar de viejos! ¡Soy este bote, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltame! ¡Ay, la puta! ¿Tenés que te cuente? Andate, Pato. No, no me voy. Yo quiero escuchar. Hablá. Yo no maté a tus viejos. Lo único que hice yo... fue salvarte la vida. ¿Traburabas con esos hijos de remilputa como pudiste? ¿Por qué no fueron a buscar a mis viejos? No sé por qué fueron. A mí nadie me decía nada. Yo era un pichi. Simplemente me ordenaban y yo iba a hacer el procedimiento. Y lo que te digo es que yo arriesgué mi vida para salvarla tuya. ¡No me vengas con pelotudeces y decime quién carajo eran mis viejos! ¿Dónde carajo están mis viejos? ¡O a ver si encima te tengo que dar las gracias, hijo de puta! ¡Decime quién carajo eran mis viejos! Porque vos tenés que haber averiguado. Porque a vos te gustan todos esos jueguitos perversos de mierda. ¡Hacés que hablá! No sé. A ver, güe, y no encontré nada. En esa época las cosas hacían de una manera muy particular. Se limpiaba todo, no había huellas. O sea, nada existe. No sé quiénes eran tus viejos. No te quiero volver a ver en toda mi vida. Y te juro por Dios que vos vas a pagar esto. Anda. ¡Andá que te necesito! ¡Andá! 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 ¿Vos qué me estás diciendo? Verónica, vos estás mal. ¿Qué me estás diciendo? Lo único que te digo es que Marisa está muerta con vos. Y no sé por qué insistís en no darte cuenta. No sé. ¿Vos qué derecho tenés venir acá a decirme lo que me estás diciendo? Bardearme de la forma que... Ahora te vas y me dejas a mí así con todo esto. ¿Qué te pasa? No te digo ninguna boludez. No sé por qué vos insistís en no darte cuenta. Tanto miedo te da. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué? Si vos y Marisa tienen problemas, agárrensele entre ustedes. No me metan a mí en el medio. Te lo pido por favor, ¿eh? Ok, tranquila. Yo no quiero bardearte. Para nada, ¿eh? Lo único que yo hago es asumir adultamente que desde que vos apareciste en la vida de Marisa yo quedé a un costado. ¿Y sabés qué, mi amor? No te hagas la desentendida, ¿eh? A vos te gusta mucho, mucho histeriquearla. ¿O no? ¿Eh? ¿Sabés qué? Cosita linda, revisate. Hacete ver. Tal vez hace un tiempo que te empezamos a gustar las nenas, ¿no? Tener Ah... ¿Me da una cosa de mierda? y después me voy a hacer hasta laguita, ¿eh? ¿Vas a hablar o no vas a hablar? Si hace mucho que estamos ahí Mudo, ¿escuchés algo? No, no he hecho nada Entonces ya, ¿por qué no entramos? Pero pará, rubia, pará Tenemos que esperar una señal, te dije Ahora quiero la plata, gordo marata ¿Qué fue esa boleta? ¿Y eso no es una señal, mudo? ¿Está mal? ¡Aquí está, gordo! ¡Aquí está, gordo! ¡Habla! ¡Habla! ¡Gritos! 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 ¡Dios, tío! ¡Vení, marito! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Abre la piel! ¡Va la mano a la nuca, carajo! ¡Por qué no me pegás ahí, un puto de mierda! ¡Marito! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mirosolio! ¿Por qué tardaron tanto? ¿No sabés todo lo que me hicieron? Ya está, ya está. ¿Me tenés que firmar acá? ¿Puedo hablar con vos, Rubén? Sí, claro, sentate. Me siento como el orto con esta situación. Quiero hablar con vos porque, no sé, nosotros éramos amigos, éramos amigos de verdad y la verdad que no estoy bien, no estoy bien así. Bueno, vos no tenés la culpa de todo esto, es Sandra la que nos está haciendo la cabeza a los dos. ¿Por qué? Porque me viene diciendo hace rato que tiene un amante y ayer, cuando vos te vas, después de toda la mierda esa que pasó, me empieza a preguntar si yo estoy celoso de vos. ¿Entendés que me hace la cabeza con vos ahora? Y entonces yo empiezo a pensar en vos, empiezo a pensar en qué puede ser. Ahora, decime vos que estoy equivocado. ¿En qué cosa? En que me digas, por favor, que no sos vos. ¿Noticias del operativo? No, ninguna, señor. Espero que salga bien. Fundamentalmente por Marito. Él no está acostumbrado a este tipo de cosas. Además, yo me siento responsable por haberlo obligado a ir. No, no pasa nada. Usted no es responsable. Aparte, los muchachos van a saber qué hacer. No se preocupe. Yo me quedaría mucho más tranquilo si fuera Tomás o vos. Igual. Hablando de este muchacho, ¿qué le pasa? Che, falta. Llega tarde, entra, sale. Está como loco. ¿Qué muchacho, señor? ¿Tomás? Ah, Tomás. Tomás está... Tomás está pasando como un momento así, un tanto difícil y necesita que todos lo banquemos. A mí me gustaría mucho hablar con él. ¿Vos sabés dónde está? No. No. Ah. Es mucho más grave lo que yo pensaba. ¿Me estás mintiendo? No, señor. Él está solucionando un tema importante. Bueno. Digamos. No sé qué decirle. Muy bien. Decide que lo estoy buscando. Bueno, cómo no. Vale. Permiso. Sí. ¿Alguna vez? Sí. ¿Querés que yo me vaya? Me encantaría. Discúlpeme. Pero... Gracias, señorita. Hola. Un buen trabajo, Copioli, ¿eh? Nos arruinaste a todos. ¿Dónde está, Tomás? ¿Qué pasó? No, esto es cierta preocupación en vos. ¿Qué pensás? ¿Que lo maté? Suspendeme los jueguitos perversos y decime qué carajo pasó. No lo maté todavía. ¿Dónde está? Está por ahí llorando, supongo, con pato. Pero en realidad te llamo para decirte que hiciste un gran trabajo, que me gustaría ascenderte y que me gustaría trabajar con vos. Decime dónde está la puta que te parió. Copioli, acordate. Usá la cabeza, no el corazón. Así no te mandás ninguna cagada. Bueno, te tengo que dejar... Que sí. La próxima vez que te me cruzas, te hago mierda. ¡Ay! ¡Es una locura esto! ¡Es una locura! ¿Qué es todo esto? No me culpes. No me culpes. ¿Qué decís, Rubén? Que me conteste, por favor. Si sos vos o no sos vos, el amante de Sandra. No te voy a contestar nada. Pero pará. No te voy a contestar nada. ¿Qué pasa? La pendeja esta te rompió la cabeza que pensás cualquier cosa. Te está haciendo el carajo conmigo. ¿Qué decís, Gabriel? Que la que me rompe la cabeza es Sandra en todo caso. No, es al revés. Vos le estás haciendo mierda a la cabeza a Sandra. ¿Eh? ¿Me estás acusando de ser responsable de la enfermedad de Sandra? ¿Vos la conociste hace rato? ¿Qué te pasa? La conozco. Parece que vos no la conocés. Es una mujer que necesita afecto. Está sola, desesperada. ¿Y vos dónde estás? ¿Qué te pasa a vos, Rubén? Y sí, se puede mandar un bocobroso ella. Pero a vos, ¿qué carajo te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me puedo oír? Pero me estás haciendo sentir una mierda. ¿Me podés entender? No, no te puedo entender. Yo te juro que no puedo creer que haya gente tan hija de puta como estos. La verdad, Marito, la verdad te quiero felicitar porque te ponaste como un duque, ¿no? Me porté como pude, Maru, porque la verdad me tenían como un puch invol adentro de este baño. Me dieron para que tenga contra los azulejos. Me pegaban. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a la brigada para que te revisen a ver si tenés algo roto, Marito. ¿Sabés que tengo roto? El orgullo tengo roto. Eso es lo que tengo roto. Ya está, ya está. ¡Chicos! Esperen. Un segundito nada más. ¿Puede estar? ¿Qué pasa? Me quiero despedir de los señores. ¿Puede estar? Pero cómo no, todo tuyo. Dale, dale. Hasta pronto, ¿eh? ¡Ay! Gracias, muchachos. Anda, anda, Marito. Atención con el upper card de Marito, ¿eh? Pero escuchame, ¿eh? Te pega el cancerígeno con el puño, ¿eh? Y, ¿viste? Te la pone bien y te acuesta, ¿eh? No. Al revés. Al revés. Al revés, ¿qué? Al revés. Te acuesta. ¿Te acuesta y qué? Al revés. No entiendo, boludo. ¿Te acuesta y qué? Nada, boludo, nada. Perdóname lo que hice, pero tenía que hacerlo, ¿sabés? Ya está, ya pasó, Marito. Ya está, ya pasó. Sí, la verdad que te juro que pensé que me mataban, ¿viste? Vi de repente todas las imágenes desde mi más tierna infancia estará como si fuera un videoclip de Madonna Like a Virgin, por ejemplo. Dale, Marito, vamos. Vamos a llamar a Castro para avisarle que está todo bien. Dale. Tomás. Estaba preocupada, te fui a buscar. Está todo bien. ¿Qué está todo bien? ¿Hablaste? ¿Qué pasó? Sí, hablé, me confirmó tu data. Ya está, está todo bien, Laura. Está todo bien. Escuchame, Tomás, pará. Está todo bien, pero tenés una cara terrible, ¿no? No te vas a hacer fuerte conmigo. No, ¿qué cara terrible? No, 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 ya está. Me confirmó tu data, es un gran hijo de puta. Lo vi, lo miré a los ojos y me di cuenta que lo detesto. Ojo, estoy perfecto, no es que estoy mal ni nada, pero sé lo que es el odio incontenible este que siento. Sé que cada vez que lo vea voy a ver la cara de mis dos viejos a los que no conozco, que no conocí y en cómo este hijo de puta los habrá matado. Pero está todo bien. Bueno, esperá. Ahora me parece que vos te tendrías que quedar tranquilo y... Laura, no sabés qué tranquilo que estoy. No sabés. Quiero que terminemos con todo esto. Ya no va para más. Se acabó. ¿Parar con qué si todavía no empezamos nada, Popes? Fuimos demasiado lejos con esto, Sandra. Yo te quise ayudar, te quiero ayudar, pero me torturo, me estoy volviendo loco. Aparte, no entiendo qué carajo es esta relación. Explícame qué relación es esta. Vos seguís con Rubén, Rubén es mi amigo. ¿Vos te das cuenta que yo soy un traidor de mierda? Soy un traidor de mierda. No puedo vivir. Siento que me están cagando trompadamente. Tengo una angustia que me duele todo el cuerpo. No te equivoques. El traidor es él. No te sientas culpable. Pero me siento culpable. Me siento culpable. Me siento mal. Además, él es un traidor con vos. Es un tema que tenés vos con él. Yo no tengo nada que ver con este tema. Es tu tema también. Porque vos sabés que eso me lastima y vos me querés a mí. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Popeye, yo sé que vos siempre sentiste algo por mí. Incluso antes de que te separaras yo me acuerdo cuando nos juntábamos los domingos y vos me comías con la mirada. ¿O me lo vas a negar? No, no te lo voy a negar. Pero tendría que haber quedado ahí. yo también te miraba de manera especial. Me costaba un montón carretearla y jugar de amiga y hasta tuve fantasías como muchas fantasías. ¿Puedes ayudarme a parar con esto? Basta. Por favor, ayúdame con esto. Basta. Popeye, ahora somos libres. Vos te separaste. Yo me estoy por separar. Quiero ser feliz. Vos también te mereces ser feliz. ¿Hace cuánto que no sos feliz? Mucho, demasiado. Pero ahora estoy peor que nunca. Y quiero que terminemos con esto. Se acabó. Mirame a los ojos y decime que no te importo, que no te gusto y que no sentís nada por mí. yo me hice cana porque él era cana. Es terrible. Vos te hiciste cana porque a vos te gusta servir a la gente o ayudarla. No es cierto. Lo que él hizo lo hizo porque lo hizo como lo hizo un montón de gente de mierda. Vos no tenés nada que ver con eso. No te lo cuestiones. ¿Que no me lo cuestiones? Sí. ¿Sabes qué? Siento, Laura, que yo me cuestiono todo. Ahora resulta que no sé de dónde vengo. no sé de dónde salí. No sé dónde están. No sé quién soy. No sé quién soy. Vos sos un tipo que le dieron un trompazo que le desfiguraron la cara. Posiblemente seas ese nene que arrancaron de los brazos de su mamá. Y ahora volviste a ese lugar. Pero con conciencia. Y eso duele como la puta madre, Tomás. ¿Sabés que tengo una furia? Porque es furia infinita. ¿Sabés que no sé no sé si la puedo contener? No no la quiero contener. hubiera preferido que me lo digas vos, ¿sabés? No podía. No podía. No me correspondía. Igual hubiera preferido eso. Te lo juro. Te lo juro. Mirá, Tomás, yo vengo a formar parte de tu historia, de la última parte de tu historia. Una puerta importante para mí. Pero te digo una cosa. Vos me importás mucho. Cualquier cosa que vos hagas, pensalo. O búscame. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a entender, ¿no? Contá conmigo. No podés tomar whisky Nos acaban de reventar la casa Y me decí que no puedo tomar whisky Y vos me estás jodiendo, Pato Patricio Patricio, Patricio ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Nada, me preparo nada más Te alcanza con todo lo que pasó Con todo lo que hiciste ¿Qué más querés? Es en contra mía, ¿no? Como siempre Es así, ya te pusiste del lado de él, ¿no? ¿Eh? No tenés miedo nunca, vos ¿Miedo a qué? No tenés miedo ahora No, no tengo miedo ahora El único miedo que tuve Fue perderte Pero ya está El jugo está echado O me mata él O lo mato yo Ahora vos No vas a tener opción De decidir nada Estás loco Estás loco Estás totalmente loco Andate Andate ¿Cómo andate? ¿Cómo andate? ¿Cómo andate? ¿Cómo andate de esta casa? ¿Será que tiene el problema conmigo eso? No puede tomar ¿Qué que no puedo hacer nada? ¿A vos te jodos tanto? Andate vos de esta casa ¿Entendés? Es así ¿Quién no quiere vivir con el otro? ¿Vos? ¿A quién le doy lástima? ¿A vos? ¿O me equivoco? ¿Eh? No quiero hablar No, no, no Hablemos en serio Ya nos sacamos la careta Mirá Vos ya perdiste todo Tomás ya perdió todo Yo ya perdí todo Menos la vida Y te juro Que eso nadie me lo va a quitar Entendés de qué hablo Andate ¿Qué pasa? Pobre, pone la vaca Pará, pará Está al revés acá Aparte ¿Qué? Se está moviendo todo Paren de moverse No, no es que se mueve todo Esos vos que te mueves Por el cagazo que te agarró De todo eso Poné esta acá Así te abrigás Tenía miedo Mucho miedo Sí, sí No te muevas más No tengo una pastillita Tenés una pastillita Por favor, Gigi Marito, tres nervoplex de 500 Molotov para las neuronas Basta Pero un container Necesito Vos no sabés lo que yo pasé Eras un puto gigante No sabés Me empezaron a pegar Sí, bueno, pero Vamos Esta noche Vamos a salir Para divertirnos Tienes razón Salga, te va a ser bien Vamos a Géminis Sí, vamos a romper la noche Así Así Porque casi me rompen todos a mí Igual no sé, César Porque la verdad que estoy ¿Qué pasa? Estoy como un poquito mareado Te juro No, pará No puedo, puedo, puedo Vamos a casa Marito, estoy acostumbrada Estoy acostumbrada al peso Sí Vamos, Marito No vamos nada Dejeme Miedo, ¿eh? Vení, por acá Vamos Sí Sí Sí, hoy tengo guardia Así que no voy para casa Bueno ¿Pasa algo? No Ah, sí Vino Vero a buscarte Me dijo que Le tenías que ser Uy, boludo Me olvidé de Verónica Ay, me va a matar Ahora me va a hacer un quilombo No, pero ahora no la voy a llamar La voy a llamar mañana Porque si no se va a poner como loca Es insoportable, ¿viste? Cuando la dejo colgada ¿Y si no te la bancás ¿Para qué estás con ella? ¿Cómo? No digo, ¿para qué estás con Melo Si no estás enamorada de ella? ¿Y vos cómo sabés que no estoy enamorada? No, no sé Digo, ¿estás enamorada? ¿Ves? Te conozco Permiso, jefe ¿Acá le traigo el informe del operativo? Gracias Bueno Si no me necesita para nada Me retiro Esperá, esperá La regla, sentate Vení No, está bien Mira, si es por lo de la invitación La verdad, olvídese No Estuve muy desubicada Dejémoslo así No, no Sí, Castro, hola ¿Pero cómo? Si mandamos el presupuesto ayer a la jefatura, che Bueno, yo lo dejo No, no, pará, pará No, no, pero lo dejo así hablar tranquilo Pero te podés quedar, por favor Déjeme ir Oficial es una orden Usted siempre me sale con ese temita Eso es abuso de autoridad Gutiérrez, escúchame una cosa Te llamo en un rato que tengo un temita urgente acá Gracias ¿Ah, un temita? ¿Qué? La verdad, divino, ¿eh? Pero, Gaby, pará ¿Qué te pasa? Hablemos No viniste para eso No me habías invitado para eso No, no era una invitación Bueno, era una salida Era para hablar Hablemos Hablemos ahora Lo que pasa es que no puedo después Porque estoy metido en un quilombo Pero hablemos ahora Usted siempre está metido en un quilombo Usted vive en un quilombo Yo estoy metida también ahí Me estoy haciendo mierda Y yo me abro, mire No quiero Dejémoslo acá No, 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 dale Contame, vení Contame, dale No, es el momento ni el lugar, ¿eh? Está bien Está bien Encontrémonos hoy a la noche En el barcito de la vuelta, ¿te parece? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí Me va a tener algún problemita Si quiere Seguro Bueno, no se sulfure Ok Sí ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Con qué? ¿Qué? Nada, estás rara ¿Pasó algo? Cuando vino Vero a buscarme ¿Qué me querés decir con si pasó algo cuando vino Vero? ¿Qué? No, no, no lo que te imaginas Digo, no me des vueltas ¿Pasó algo o no? No, no pasó nada Marisa, no pasó nada No, no, no me pasó nada No me dijo nada Vino, estaba ¿Qué? Estaba como molesta, viste Se rayó porque no te encontró y ¿Qué te dijo? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada No me dijo nada Ahora, si la tenés que llamar por teléfono Llámala ahora y hablá con la chica, viste Porque ¿Pero qué te dijo? Contame, ¿qué te dijo? No sé, está como celosa, viste Está como celosa No sé qué le pasa ¿Por qué no aclarás una vez por todas todo eso? Sacala del medio Sacame del medio a mí de todo esto Porque no quiero saber nada de esto Yo tengo algo que ver con todo esto ¿Qué pasó? ¿Tengo algo que ver? No Bueno, entonces, si me decís que no Llámala por teléfono y aclararlo Te lo pido, por favor Perdón, perdón ¿Dónde van tan apurados? Yo me voy a casa, a mi casa me voy Él no sé, se irá a Córdoba o a lo que sea El horror gravísimo Necesito gente para que se quede la guardia esta noche No, pará Parán cachito, Fauto Hace dos días que estoy de guardia yo ¿Está? Hace quince días que no duermo, hermano Yo me voy a mi casa a dormir Porque si no, no funciono ¿Está? Claro Se queda Marisa sola Ahora, Marisa y quién, a ver Y la mujer biónica No sé, pero yo no me quedo en serio, te digo No, no, no No le toca a Marisa esta noche Ya, ya, ya pasó Eso ya pasó Ya lo dijimos Es otra cosa Estamos en otro movimiento Cosa sísmica Vos te quedás acá Pero hace un día que no duermo Fausto Rossetti ¿Qué? Aunque fuera Fausto Papetti Fausto, dejame hinchar la pelota Se lo diría que no duermo Pues como hay de respeto con los superiores, ¿eh? Pero perdón No le toca a Marisa La guardia Hola Vieja ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo que no llegó el nene? Yo ya en la cabeza no me fui Bueno, debe estar con los amigos No, Popeye no está En cuanto llegue yo la aviso Hasta luego, chao Escuchame, Popeye Siempre hace lo mismo O sea, ayer también lo mismo Viene cuatro de la tarde, hermano Me doy que yo Popeye tiene problemas con el hijo Sí, yo tengo Mi perro, ¿sabes qué? Tiene celulitis Tengo que ir con mi perro veterinario, hermano Pues vos tenés que ir a la veterinaria Para atenderte vos No al perro Qué gracioso Fausto, dejame hinchar la pelota En serio, te digo Bestia ¿Qué soy? El boludo de campeonato ¿Qué cosa? ¿Dónde está Tomás? No sé La verdad Doctora, la verdad que no sé Fausto Vos te hacés el tío La siempre zapás de la guardia Haciéndote el miedo Hace dos días que estás haciendo guardia Vos tenés respeto por los superiores No discutan más, señores Ya está Me quedo yo ¿Se terminó? Ahí está ¿Te quedás? Me quedo yo ¿Seguro? ¿Estás bien? Te quiero mucho Chao, papete Total ¿Qué importa? ¿Eh? Si yo a dónde ¿A dónde voy a ir? No tengo perro No tengo hijo No tengo nada ¿Qué ¿Qué importa? Me quedo yo No, si tú tenés que... ¿A dónde voy a ir? Si esta es mi casa, señor No tengo otro lugar ¿Dónde ir? Gente como vos hizo grande este país Me haces una gochada Podés limpiar un poco esto que te ha hecho un chiquero Gracias Tomás Estaba buscando ¿Sí? ¿Para qué? Están totalmente locos ustedes ¿Hasta dónde pensás llegar? Hasta el fondo ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta el fondo Y hasta el fondo es a muerte ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar haciendo lo que hice toda la vida Calladito Sin preguntar demasiado Dando el brazo a torcer todo el tiempo Se acabó, Patricia Esta vez voy hasta el fondo Se acabó Estoy aterrada Tengo pánico ¿De qué? ¿De qué tenés pánico? De que te pase algo a vos No tengas, no me va a pasar nada Están locos Están jugando como si fuesen dementes No, esto no es un juego, Patricia Esto no es un juego Los últimos 30 años de mi vida Los pasé con un chabón Que es un asesino Es un hijo Terremil Puta ¿Sabés dónde me deja parado eso? ¿Sabés cómo me siento? ¿Sabés dónde te deja parada vos? Yo no tengo idea Donde estoy parada, ¿no? ¿Querés que te diga? Los últimos 8 años de tu vida Estuviste engañada Y yo los últimos 30 años Fijate vos cómo son las cosas Entonces esta vez Se acabó Acabo y hasta el fondo Acá, ¿sabés qué? Estoy harto Estoy enojado Estoy caliente ¿Me entendés? Así que lo único que te pido Es que te quedes en el molde Porque es la única manera De preservar lo que sentimos Te lo pido por favor, Patricia Por favor Hola Tomás Me acordé de un dato muy importante Seguí jodiendo Seguí jodiendo Ay, por Dios Hoy me acordé De la dirección de la casa Donde te rescaté No me das que eso no es importante La casa donde naciste Vos no te das por vencido Nada te alcanza No Anotá Es franco ¿Zarandí? 3-0-9-8 Si es otro de tus juegos Te juro Déjame, Tomás Yo ya no tengo ganas De jugar a nada Déjame hacer algo bien Por favor Anda Terminé tu historia, viejo Anda ¿Qué? ¿Qué pasa? Te pido, por favor Que te quedes acá ¿Qué? ¿A dónde vas? Me voy No, yo voy con vos No, no, no Patricia No, por favor Por favor Entendeme bien Te quedas acá Y te quedas en el molde Te lo pido, por favor Porque esto no es joda Por favor Ve, hay que cargarlo un poquitito más ¿Entendés? Vos le ponés muy poco Lo que pasa es que después no lo puedo cerrar Y bueno, ese es el problema Si le ponés mucho Ve, hay que ponerle Mirá Me pone muy nervioso Mi tema repulgue Es más artesanal, no Me estoy poniendo muy nervioso Pero el repulgue lo hago yo Mirá ¿Ves? Sí, mirá A ver Es como artesanal Qué lindo Como haces esa repulgue, ¿eh? ¿Viste? Pero ese no es mi fuerte Yo lo tengo Ay, no Pará, pará, pará Lucas, no Dale, dale Vamos a terminar esto Dale Vamos a terminar la empanada Eh, eh, eh ¿Qué empanada? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada me pasa Dale ¿Qué te pasa? Me pongo un poco cariñoso Y ya me venís con las empanadas ¿Qué empanada? Silvina Vení ¿Qué? Terminamos con la empanada Y arrancamos de nuevo ¿Qué te pasa a vos? No me pasa nada ¿Qué es Marisa? ¿Qué va a venir Marisa? No sé, ¿por qué estás tensa? No, no viene Marisa Porque tiene guardia, Marisa Ah, Marisa tiene guardia Qué bueno, che, buenísimo Pero la verdad que regamba tu amiga, eh Todas las veces que se metió entre nosotros dos Fue pa' cagar Todas las veces Disculpe, no hables así de Marisa Porque Marisa vive acá, viste Y no molesta Ah, sí No molesta Sí, no molesta A mí sabes que me molesta Marisa y mucho Me molesta y mucho Y te lo voy a decir Yo pensé que no te lo iba a decir Pero te lo voy a decir Marisa está muerta con vos, Silvina Te tenés que dar cuenta ¿Están ver? A la mina no sé qué le pasa Le pasan muchas cosas Tiene muchos quilombos la mina Pero lo más importante Es que te mira con otros ojos Vos podés acá vivir con amigas tus Y has hecho lo que se te cante el culo Pero con esa mina no Te equivocaste ¿Vos no te das cuenta de que tiene otras intenciones? No, no me doy cuenta ¿No te das cuenta? No, no me doy cuenta Bueno, todo el mundo se da cuenta Todo el mundo lo sabe Menos vos Hay que despertarse ¿Qué carajo? ¿Te tenés vos? ¿No? Hay que despertarse Te digo porque vos a mí, no sé Me caés Te tengo, te tengo Me gustás, Silvina Entonces, como me gustás Yo quiero verte bien No quiero verte en tu vida complicada ¿Entendés? De repente cuando se da una situación Tranquila, copada, armoniosa Te ponés tensa Relajate Estás conmigo La estamos pasando bien Bueno, me rompe las pelotas Que la gente me diga lo que tengo que hacer Bueno, yo te voy a decir Yo te voy a decir una cosa Marisa se tiene que ir de acá Marisa se tiene que ir de acá Vos tenés que vivir sola ¿Qué sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Me tenés que decir que la mía Yo te lo digo Vos estás con tu macho Se tiene que ir Andate ¿Ves que no querés oír? Estás sorda, chiela Sí, quiero que te vayas Otra vez igual Siempre igual Nosotros dos Siempre igual Siempre igual Está bien Andate Sí, sí, yo me voy Igualmente Me hubiera ido Hace... De entrada me tenía que haber ido Mira Roberto, vení Sí, señor Lleva estos expedientes a B1 Sí Una vez que lo analices Decide que me pegue un golpe de teléfono Gracias Chumacho Chumacho ¿Para qué tenemos bicón Si no lo usás? ¿Me llamaste? Sí, por supuesto que se te llamé ¿Vis? No tengo batería No tenés batería No podés estar en silencio de radio, hermano ¿Eh? Me gasté el dedo llamándote No, ya está Te expliqué No tengo batería ¿Qué querés que haga? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Agustino volvió a casa La vieja no sabe dónde está Pero la puta Que lo parió No sé cómo manejar a este pibe Sí, sí Está raro Yo ya te lo dije Tenés que estar más atento Pero vos no me das pelota No, te doy pelota Pero no sé cómo manejarme No sé qué hacer Igual que la vieja No sabe qué hacer Están en los jueguitos Esos de mierda Que está siempre ahí Me voy a tirar el lanza A ver si lo encuentro ahí Explícale a Rubén A ver si encima Se la agarra conmigo No te preocupes, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué haces acá? ¿Está Silvina en su casa ya? No, no No la vine a buscar Silvina Vine a hablar con vos ¿Tenés un minutito? Sí ¿Qué querés hablar? Quería hablar de algo que vi en vos Desde que te conocí, ¿eh? Digo, algo que vi de vos para con Silvina De eso ¿De qué estás hablando? Estoy hablando... Es raro para mí Porque vos sabés que está todo bien Que a un tipo le guste un tipo Que a una mina le guste la mina Para mí siempre estuvo todo bien O sea Su ruta Lo que pasa es que Es la primera vez Que siento que una mina Se mete en mi camino Porque para mí vos estás Estás hasta las bolas con Silvina Te gusta Te gusta mucho Como a mí A mí también me gusta mucho Pero No sé cómo manejar la situación Si fueras un tipo Te puedo cagar a trompadas Y listo Pero Me encuentro con una mina No sé qué hacer Entonces dije Voy a hablar a Marisa Quiero que no la jodas más a Silvina No la jodas más No sé Pero ¡Gracias! 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 ¿Qué carajos sabés lo que me pasa a mí, lo que yo siento? ¿Qué carajos sabés lo que me pasa a mí? Si sabíamos los dos, no nos hagámoslo, boludo. Dejate de ser pelotudez. Dejate de joder. Dale, dale. A vos no te gustan los hombres. ¿Ves? No te gustan. No te gustan. Te calientas, te calientas. No 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 te calientas los tipos. No te calientas los tipos. Lo único que quiero es que vos no te metas más en la vida de Silvina, ¿estamos? Que no le rompa más las pelotas. Porque era una pida simple y de repente ahora lo ve todo complicado. ¡Tomátelas! ¡Tomátelas! Yo me voy a ir. Con la próxima vez que te vea que te metes en el medio, te cago a trompás. Me chupa un huevo que seas una mina, ¿estamos? ¡Tomátelas! Enfermo, tomátelas. Tenés la autoestima baja, estúpido. No te pongas nerviosa. No, mi amor. Yo con vos no me pongo nerviosa, pero ni en pedo. Pero ya no se puede ni dormir acá. Tiente, me tengo que ir. Cubrime, me tengo que ir. Un minuto. Me tengo que ir un minuto. Estamos de guardia. ¿A dónde? Te pido que me cubras un minuto. Me tengo que ir. Enseguida vuelvo. Por favor. Bueno, andá, andá. Yo aprovecho y me voy a pegar una ducha. Ya que estamos. Hola. ¿Estás esperando a alguien? No. Bueno, mejor porque quería hablar con vos. Yo no tengo nada que hablar con usted. Es una sola cosa la que quiero saber. Nada más. ¿Qué cosa? Yo necesito saber qué vas a hacer con mi marido. ¿De dónde te lo pregunto? No vengo a hacerte una escena ni a pelarme con vos. ¿Cómo es? ¿Estás enamorada? ¿Qué pensás hacer? Contame un poquito porque así yo me puedo organizar un poco, ¿no? Porque yo también tengo otras oportunidades y, si sé, puedo elegir mejor. ¿Me entendés? Bueno, contame. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué querés, Franco? Terminar con todo esto. Vos querés cerrar tu historia. Yo te voy a ayudar a cerrarla. ¿Dónde estás? Cerca tuyo. Pero siempre estoy cerca tuyo. Acá te di la vida. Y acá te la voy a quitar. ¡Suscríbete al canal! Estás en medio del camino. Ya no sabes para dónde vas. El pasado baila frente a tus ojos. Un desierto donde nada hay. Siempre es lo mismo, nene. Mucho o poco, pero siempre igual. No hay caminos alternativos. No hay salida si no la buscas. Si te encuentras frente a frente jugando un juego de nunca acabar. La trampa, tanta mentira. Mezclan las cartas, era nuestra.